Ana Bárbara se salva y vive para contarla, la cantante Ana Bárbara a través de sus redes sociales compartió un vídeo en el que alarmó a sus fanáticos pues la artista contó que estuvo a punto de morir ahogada en Cancún, el mencionado vídeo expresó que sintió la muerte pero que tiene un ángel que la salvó, porque aún no era el momento de irse, la llamada reina Grupera dijo que sintió miedo pues con la fuerza del mar poco a poco se la iba llevando, después de esto la cantante no pudo dormir toda la noche ya que experimentó un momento traumático y aconsejó a todos sus seguidores llevar una vida sana y hacer ejercicio ya que la fuerza que ha desarrollado con el deporte la ayudó a salir e incluso le facilitó el trabajo a su salvador, su hijo y ustedes qué opinan los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal informó Edgar Rayo Villalba